Las niñas que estudian ciencia son muchas, ingeniería, y a medida que va subiendo, cada vez hay menos. ¿Y por qué? Pues porque nos paramos. A veces nos paran de fuera y a veces nos paramos nosotros. Claro, hace referencia a los llamados techos de cristal, que desgraciadamente, y se ve en este dato que yo he dicho en un primer momento, que solo 32 de las jefaturas de misión de España están lideradas por mujeres, sigue estando. Es que en Jalifa University, por ejemplo, que es una universidad donde dos tercios de los estudiantes son mujeres y un tercio son hombres, catedrática somos solo tres, directoras de centro de investigación somos solos tres. Y esto nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para cambiar esa tendencia. Yo creo que la parte de formación en valores, formación en género, es muy importante, desde muy pequeña o muy pequeños, y que esos esquemas mentales no sean una barrera para ese interés como tú has tenido desde pequeñita, por conocer, por racionalizar las cosas. Y para eso es muy importante también hacer llegar ejemplos como el tuyo o como el mío, como mujer diplomática, de que somos historias reales y que podemos superar esas barreras mentales. Pero yo creo que hay una parte de formación en género muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que es vital que se sepa que somos gente normal y corriente, que no somos gente rara, ¿no? Entonces, esto es muy importante a cualquier nivel. La formación es muy importante. Creo que has dicho una palabra, Irina, que estaba ahí. Los niños y las niñas. Los niños tienen que vernos. Porque si los niños no nos ven desde pequeños, cuando ellos llegan a trabajar, se encuentran una mujer en ese puesto y dicen, pero no sé ni cómo tratarlas. Vamos, yo os cuento una anécdota que es curiosísima. Yo estoy en dos consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa. Y la primera vez que entré en el primer consejo de administración, yo era la primera mujer en la historia de la empresa. Y decían que es que no sabían cómo iban a ser las conversaciones. Digo, pues normales, ¿cómo van a ser las conversaciones? Pues esto, que parece una tontería, en realidad limita bastante. Entonces, la formación de género, todos podemos hacer todo. Es decir, hay más, somos totalmente complementarios.